¿Esto es lo que querías? Sí, quería. Pero ahora ya no tengo ganas. Igualmente no teníamos mucho tiempo. ¿Ah, no? Bueno. ¿Y después qué vas a hacer? Seguiré girando por otras habitaciones. Otras despedidas como esta. ¿Y qué haces acá entonces? ¿Qué haces? Espero. ¿Por qué? Por nada. ¿Por qué estás tan tranquilo? Nunca tuve problemas de ansiedad. Es eso lo que pasa con vos. Vos nunca tuviste problemas de ansiedad. Es como si conocieras tus limitaciones a la perfección. Sabés hasta dónde podés llegar. Sabés lo que va a pasar después. Yo en cambio soy tan distinta a vos. Y a veces me asusta que mis limitaciones estén más cerca de lo que pienso. Me voy. ¿Ya? Sí. Ya no nos queda mucho por hacer. No, pero pará. ¿No me podés llevar con vos? No. Sabés que no. ¿Y qué va a pasar conmigo? No volveremos a ver. ¿En serio? Una y otra vez. Una y otra vez. En lugares como este. Con palabras como estas. Yo eternamente. Chau. ¿Esto es lo que querías? Sí quería. Pero ahora ya no tengo ganas. Igualmente no teníamos mucho tiempo aquí. ¿O no? Bueno. ¿Y después qué vas a hacer? Después. Seguiré girando. Por otras habitaciones. Por otras habitaciones. Y después. Otras despedidas como estas. Otras despedidas como estas. Las volveremos a ver. ¿En serio? Una y otra vez. En lugares como este. Con palabras como estas. Eternamente. No puedo. Tro Aussi. Bye. Koh. Gracias. 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 Gracias.